Doctor Inostrosa, ¿aló? Sí, Rosita, ¿cómo estás, hermano? Sí, justo estábamos con el gato tratando de comunicar. Mire, doctor, no se ha logrado votar porque íbamos a perder. Ahí, ya, mejor hay que votar. Sí, el apoyo ha sido del gato, del doctor Pedro Angulo y el mío. Ya. Este, el doctor Duberlí que inicialmente dijo, bueno, este, sí, debemos apoyar, pero la doctora Yané, pucha, la destrozó la doctora Paz. Ah, sí, uy, caramba. Entonces, sí, entonces, este, ya lo hizo medio que dudar al doctor Duberlí y finalmente, pero nosotros nos hemos, nos hemos peleado también con el doctor Lama, pues, con ese tema, ¿no? Porque ellos decían que. ¿Y el doctor Lama dijo que quiere apoyar también? No, no, doctor. No, 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 para nada. Él le ha dicho, él le ha dicho que, 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 este, que si hay que ver si es que amerita o no, le digo, doctor, es un traslado por, este, le digo, por un tema familiar, o, este, le digo, y que tiene que ver la enfermedad. No, decía la doctora de este tello, no, que en el caso de los, se mueren a los tres meses. Si el hombre está tardando, no tiene, entonces, no está enfermo. Y el doctor Lama dice, pero si es una base para eso, tiene que estar enfermo. Doctor, le digo, el tema este, que él no puede moverse de un lado, pero no es porque, por la enfermedad, es por unidad y familiar, que lo establece el mismo reglamento. No, que no sé cuándo, entonces el doctor le dijo, mejor, mejor, actualiza tú el informe, pues ya tú que tanto defiendes, actualiza tú el informe, ya, que, 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 a ver que se señale si puede o no caminar el señor. Entonces, el gato me hizo, el gato me hizo una seña y me dice, mejor, ¿sabes qué? Ya, déjalo, mejor, hable el informe. Entonces, lo que quiero hablar con la doctora pasa, para que se consiga un informe de que el hombre no puede moverse de Lima. Actualizado, ya, ya. Sí, que no puede moverse de Lima y que su tratamiento es exclusivamente en Lima y que su médico es especializado en Lima. Claro. Con eso yo ya lo, lo vuelvo a hacer un informe y ya, pues ya, el doctor de Berlín no se puede negar, porque sí, vamos a perder, doctor, sólamos tres, ¿no? Está bien, está bien, no, sí. Le hicieron dudar al doctor de Berlín. Me da mucha pena por la doctora que le habló a Ángela. Ahí ya, Ángel está cayendo conmigo. Bueno, ya hablamos personalmente. Ya, mi doctor. ¿Ya, mamita? Ya, gracias por avisarme. Ya, fuerte abrazo. Ya, ya, ya. Ya, un abrazo también. Chau, chau.